Muy colombiana es la cumbia Porque Colombia nació, luego ella se fue derrumbar Y en México se quedó, luego ella se fue derrumbar Y en México se quedó, lo mismo que con la cumbia Se quedó con el mundial, lo hicieron para Colombia Y México con radar, lo hicieron para Colombia Y México con radar, vamos a gozar Todos a la vez, vamos al mundial Del 86, vamos a cantar Con el Monterrey, el gol y la cumbia En México estarán, nosotros vamos de rumba Para el gran mundial ¡Mundia! 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 ¡Eva! Las cosas no son del dueño, donde quien las necesita Nuestro mundial fue gran sueño, que México se realiza Nuestro mundial fue gran sueño, que México se realiza Estamos muy orgullosos El balón poder pasar, a México que es gracioso Con experiencia mundial, a México que es gracioso Con experiencia mundial, México declara Que todo está bien, a Guadalajara Voy a conocer, me voy con mi amada Para el 86, el mundial de fútbol De México es, a México es Anoche un buen gol Se cumplió la ley México declara Que todo está bien, a Guadalajara Voy a conocer, me voy con mi amada Para el 86, el mundial de fútbol De México es, a México es Anoche un buen gol Se cumplió la ley ¡Ey! ¡Ahorita! Así, así, despacito ¡Y si fuera, compadre, cuando es no otro la vamos a ver! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Con sabor a cumbia Sin sueño Y nos vamos ¡Súper!